Primero, los ingredientes secos. Taza y media de harina, yo usé mitad de centeno integral y mitad de arroz, pero puedes usar la que prefieras y sin necesidad de mezclarlos. Media taza de cacao puro, media taza de azúcar de caña o de coco y dos cucharaditas de polvo horneo. Los ingredientes líquidos son, un tercio de taza de puré de manzana o banana y taza y media de leche vegetal. Revuelve y agrega la mezcla a los ingredientes secos. Como opcional, puedes agregar coco rallado, frutos secos y chocolate negro. Hornea a 180 grados por 20-25 minutos. Y listo.